Hola Ana, hola Victoria, hola Inés, hola a todos los que están conectados. Muchísimas gracias por conectarse. Hanson Rehobles también todo el tiempo, ahora que estaba planeando hacer el Serpentine, me dice, ay, yo quiero una muestra como la que hicieron en Buenos Aires. Esa es la mejor muestra que hiciste del mundo en la vida, la mejor muestra que vi todo el año. Así que todo el mundo sigue recordándola como algo que creo que no sé qué son esas muestras que se hacen cada 20 años, digamos. Ojalá, y ojalá que dentro de 20 años nos pueda salir una muestra así. O sea, también lo que tratamos de hacer es pensar que la naturaleza no es siempre algo que está fuera de nosotros, ¿no? Cuando se la muestra y todo el trabajo mío trata de re-entangular, de re-enredarse dentro de una relación que la naturaleza no está fuera de mi casa. La naturaleza empieza dentro de mí mismo. Yo cohabito mi cuerpo junto con... Mi cuerpo es la coexistencia de un montón de otros factores y de otros habitantes. Entonces, es decir que, bueno, no es que las arañas solo viven en el campo, viven adentro de nuestras casas, ¿no? Entonces tratar de desarmar esa cosa. Son animales sinantrópicos, que quieren decir que viven en muy cercana proximidad a los ambientes que nosotros también vivimos. Saranes al principio era que se sientan en su casa también como... O que el museo se transforme en su casa también fue también un desafío, pero lo hemos logrado. Algo que tampoco todos los científicos jamás habían logrado tampoco. Cuando empezamos a plantear la necesidad de, no solamente de la exposición, sino también de registrar el trabajo de Alfredo en un libro que quedara, como recién decíamos hace un ratito, que las exposiciones pasan, los libros quedan, y eso va a ser documentación y registro para generaciones futuras. Era casi imposible pensar en poder en un libro tanto, porque el trabajo de Alfredo abarca... Es tan rico y abarca tanto que fue una decisión compleja seleccionar desde dónde mirar la obra de Alfredo. Encontré en Alfredo una clave para hacer una... Bueno, una lectura más ligada a la espiritualidad, a ese sentido de credo, que me parece que tiene mucho que ver con el misterio del arte, o por lo menos los misterios que han alimentado a muchas corrientes artísticas. Digo, desde la antigüedad hasta incluso a las vanguardias, ¿no? Digamos, es una fuga de una matriz menos racional. Su obra fue muy paradigmática en estos 10, 15 años para los artistas contemporáneos, justamente. En parte porque ella viene trabajando con pintura y con dibujo desde sus inicios, o sea que también hay un regreso en el arte contemporáneo a eso, que tiene que ver el encierro, lo doméstico y lo cotidiano con la obra de ella. Pero también el tema clave de la exhibición, que es la animalidad o la naturaleza. En los primeros meses de expansión del coronavirus, se habló mucho de que era un virus generado dentro del mundo animal, no sé si lo recuerdan, y también ha generado muchas hipótesis y muchos pensamientos alrededor de cómo es nuestro vínculo con la naturaleza en este siglo. Tanto, como decía, el encierro y lo familiar, que es lo que estamos ahora, lo que nos rodea más inmediatamente ahora, pero también esta preocupación por la naturaleza, son dos cosas que están muy presentes en la exhibición. Pero esta pieza es la que es el centro de la espiral, digamos, de la obra de Mildred, de esta exhibición, porque relata a la perfección toda esa tensión que hay entre el mundo animal y el mundo humano, en esta especie de recreación del cuento de Caperucita y el Lobo. El ámbito doméstico para Mildred es ambas cosas. Es el lugar, decíamos, de fantasía, pero también es el lugar de deformaciones y de la podredumbre y la agresividad. Hoy es una noche muy especial, damos la bienvenida a Aldo y a Victoria, que nos van a contar un poco el backstage de esta gran exposición que se llevó a cabo en el 2018. La pregunta principal es cómo avasallar al espectador con la evidencia de la excelencia y de la maestría de este artista, ¿no? Y ya yo dije, esto va a ser imposible porque de cualquier tema uno no puede elegir cinco fotos, porque deja de lado cientos. Entonces, ¿cómo hacer? No tenía la respuesta y la llamo a la diseñadora de exposiciones, Daniela Tomás, que vive en Sao Paulo, es una gran colega, hemos hecho varias exposiciones juntas. Esto por teléfono. Yo no vio una imagen la mujer, ¿no? Imagina, una línea de horizonte que está a la altura de la mirada, con toda una línea cronológica, o como tú quieras hacerlo, me dice, de imágenes de 20 por 20 centímetros, que va a ser la línea que organiza la exposición. Y luego, hacia abajo y hacia arriba, esos formatos empiezan a agrandar y van desarrollando aquello que la línea central cuenta. Tengo mi historia, obviamente, y he hecho un recorrido muy esforzado, digamos, pero muy placentero a la misma vez. En mi vida he hecho muchas cosas y he disfrutado mucho de hacerlas. Pero, si yo no tuviera al lado a Luis, por ejemplo, y en este momento a todos ustedes, nada podría ser posible. Créanme que no es solamente una frase, es realmente una consideración importante pensar que al lado de un artista, si no existe una familia, amigos, entusiasmo, buena onda, pública, público, que a uno le dice cosas lindas de corazón, o críticas también, que son muy valiosas, y de las cuales uno aprende mucho, uno no termina haciendo nada. Porque realmente no se puede vivir como un ermitaño y tener todos los cajones y sentirse algo o haber hecho una gran obra, si eso no se difunde, no es apoyado, no es promocionado, en un buen sentido, y yo les agradezco, realmente, estar en equipo, a mí me encanta, aprendí mucho. Bueno, nosotros aprendimos mucho de vos, Aldo, gracias a todos, los amigos, Aldo, todos. Y quiero agradecer especialmente a Bodegas Peña Flor, que nos acompañó, ahora a Adri Cook, que es la Brat Ambassador, que es la sommelier que estuvo a cargo de la creación de estos maridajes para las noches modernas. También queremos agradecer a Andreani, que desde un primer momento dijo, hacen noches modernas, nosotros nos apoyamos con los envíos, entonces en este momento me gustaría que todos levantemos nuestras copas y que este sea un fin de día con alegría para todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao a todos y todas. Adiós. Salud. Muchísimas gracias. Bueno, un gran aplauso para la asociación, amigos y todos los amigos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.